¿Cuál es el paso? Te dejamos en el paso Texas. El paso Texas. ¿Qué los hizo aquí venir al partido de Estados Unidos contra Gana? Más que nada, es nuestra manera de decir gracias, porque son los que nos ayudaron a pasar, ¿verdad? Ya que Estados Unidos, México no la hizo y le ganaron a Panamá. Y aquí estamos apoyándolos, nuestra manera de agradecimiento. ¿Vienen a apoyar a algún otro equipo? México. México y Estados Unidos. México y Brasil, pasó el de casa. ¿Qué esperan de Estados Unidos hoy? Pues que gane, que gane. Ya como sea, el primer partido es sacar nervios y ganar como sea. Colombianos, americanos, entonces la idea es seguir Colombia y también seguir Estados Unidos. Entonces ya fuimos al partido de Colombia y estamos aquí para el partido de Estados Unidos y ver Estados Unidos ganará, gana hoy. ¿Qué les ha parecido Brasil hasta ahora? No, no, pareció muy bien. Yo creo que lo que escuchamos en las noticias, no hemos visto absolutamente nada de lo que hemos escuchado y por ahora todo nos ha salido súper bien. Lo ha manejado muy bien Brasil. ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando vienen aquí a apoyar a Estados Unidos? Mucho orgullo, muchas ganas de ver la selección ganar y esperando un buen resultado. ¿Lo planearon este viaje por mucho tiempo o fue espontáneo? No, eso sí lo llevamos, bueno, como hermanos, el sueño de nosotros siempre ha sido ir al mundial. Nos dio el lujo por la primera de 16 años que Colombia va al mundial, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de ver Estados Unidos. Entonces, no, ya hemos mucho tiempo planeando este viaje. Más de un año. USA! 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 Empezamos a disfrutar. ¿Y este viaje fue algo espontáneo o ya lo habían planeado? No, lo planeamos desde hace, ¿qué? Un año. ¿Y todo ha salido bien a esta hora? Magnífico. Es a pedir de boca. ¿Qué esperan de la selección de Estados Unidos? Y vamos a ganar la Copa. Eso es lo que esperamos. Beckerfield, California. ¡América! Karina, pues cuéntame, ¿qué es lo que te trajo aquí tan lejos para apoyar a Estados Unidos? Es la Copa y queremos estar aquí, estar atrás de Estados Unidos y de México. ¿Fueron a los dos partidos? ¿Fueron el de México también? El de México con Camerún y hoy el de Estados Unidos con Ghana. ¿Qué otro partido van a venir a ver? Teníamos pensado ir al de México con Brasil en Fortaleza. ¿Van a ir? Vamos a tratar de ir hoy en la noche. A ver si llegamos.